Nos estuvimos preparando ya durante todo el mes de junio como para afrontar un poco lo que se viene y para darle al público lo que generalmente están buscando. El vino es el caballito de batalla, ¿y hay a partir de qué precios? El vino es el caballito de batalla, sí. Como te había comentado en la primera nota que habíamos hecho, ya cuando arrancamos por el mes de marzo, encontrás vinos en 180 pesos hasta 4.500 pesos más o menos. Pero en promedio con un vino de entre 300 y 400 pesos es lo que lleva la mayoría de la gente. Nosotros siempre decimos lo mismo, generalmente encontrás vinos entre 350, 500 pesos que están muy, pero muy buenos. Hay veces que terminás pagando quizás un vino de 1.500 pesos por la marca y hay uno de 400 que es exactamente lo mismo y está muy bueno también. ¿Se acerca el hijo, se acerca la esposa de la familia y dice a mi marido le gusta este o le dicen, bueno, asesorame porque la verdad no entiendo demasiado? Generalmente te piden que lo asesores, digamos. Por eso nosotros habíamos armado unos box, pero después decidimos entregar los box vacíos y que la gente lo arme a su gusto, digamos. Es así un poco la idea. Entonces le mezclan algún vino con algún chocolate, alguna cerveza con algunas papas, algunos picles, aceitunas. Tenemos también para anexar tablitas gourmet, cuchillos. Digamos, nos hemos armado bien de todo lo que es la destilería también. Todos destilados como whisky, lo que es gin, vodka. Entonces tenemos un surtido bastante importante. Es decir que uno puede venir con una idea, cuando se encuentra aquí que hay una multiplicidad de opciones, se cambia la idea al instante. Exactamente, sí, porque hay veces que dicen, bueno, a ver qué le puedo llevar. Vienen quizás con la idea de algún vino y se terminan llevando... Una cerveza artesanal. Exactamente, alguna cerveza, también incorporamos algo de cerveza, las más comerciales, las más industriales, como lo que es Corona, la Estela también. Bueno, lo que nos va pidiendo un poco los clientes, ¿no? Bien, ¿cómo se pueden pagar lo que llevemos para papá? Bien, nosotros trabajamos todos los días con Billeteras Santa Fe. Trabajamos todas las tarjetas locales, la de argentino y la de central. La argentina en 6 cuotas de interés y central en 5. Perfecto, bueno, y el sábado, ¿qué horarios comerciales van a tener abiertos, teniendo en cuenta que puede haber mucha demanda? Sí, nosotros vamos a abrir el sábado 8.30 a 13 horas y de 15.30 a 19 horas. Y el domingo de 8.30 a 13 horas. Para que aquellos que se olvidaron, no se acordaron, o están hasta último momento, tengan el domingo de la mañana también para pasar. Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a estar acá atendiendo.